3 1 1 1 2 2 32 3 5 9 10 10 11 11 12 12 13 ese no pasó, no hombre que gran guapote, roncador, voló, pero enorme de todas las grabaciones que he hecho, quizás la vez que más me dio lástima liberar una hembra fue en Lempa, empezando con el canal venga a grabar en la cara a William, a Rodrigo le hizo pedazos los dedos a una hembra pero es que era enorme, estaba en las raíces de una ceiba, creo que era ceiba pero le hizo pedazos a los dedos y cuando la sacó estaba llena de cangrejos qué le pasó, te hagas cuidado, puede quebrar una pata, parece broma, pero para quebrarse un tobillo ahhh 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 este es modesto, oiga mire, cabalito, me trae agarrado va mi amor ahhh eso se está logrado a mí a mí está está esto solo es paja, modesto desde hace rato les viene haciendo chistes pero que mierda como no agarran niuda jajajaja jajaja 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 esa es el que me ha destemplado jajajaja jajaja enséñale pues agarró uno agarró uno como yo agarró uno en serio cagarró tá no lo va a dejar modesto van a ver que no es paja cuando modesto agarra un cangrejo normalmente grande ya está renegando con las piedras y eso que anda un corvo en cada mano aquí es que hay cangrejos en las piedras no me quería soltar hasta que me soltó y se fue ya ni con el trápolo ya hasta ahorita me he tapado con un cangrejo bravo y he estado sacando para la comida ya íbamos era así de bueno darse la modesto que metiera la mano no tiene estado no es bruto ya tratamos de bajarlo para que no quiere no quiere cesar ni se agacha para pasar por el cerco lo vieron ni se agachó este es otro nivel de cangrejeadas señores ahí tocó lo que tocó calladeja acuérdate no me lo agarraste si pero lo ha tocado si no hubiera cambiado de piedra todavía lo está rodeando ya saco las patas ya saco las patas agarra 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 ¿Va a creer que en los secos lo mordió? Vamos a ver a Modesto, hoy si vamos a enfocar a Modesto No, es que no Hombre, le diera a mostrar, antes de arrancarle las que nada No, es que así lo voy a mostrar Ya me mordieron Ya mordieron la clavada ni más Hoy si Modesto Álgale a mi perrito, álgale 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 Cuando yo le dije a mi chucho, álgale hasta más se metía Este chucho no le llega, es el mío Ahí los acoge Álgale Álgale Me lo quiso agarrar este Modesto Álgale, no es que quiere sacar uno A ver, tal vez llegamos allá arriba y saca uno Álgale Álgale mi perrito No hay nada Ya 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 No hay nada No hay nada Tal vez tirándole con caja y se lo atiende Aquí siempre ha habido bastante cangrejos Miren Porque tienen bastante espacio, lugares donde esconderse Esto Esto no es piedra Esto es parte del muro Es la Son partes que se han desprendido y la primerita vez que vinimos de ese rincón se sacó a santa congrejo y grande mario los iba sacando y que gran hijo de puta ese no pasó no hombre que gran guapote roncador voló pero enorme que gran animal y creo que quedó grabado o está encuevado aquí o tírenla por allá hay que protegernos de los plomos le mueven la quebrada ya guapote más grande ese ya guapote ya llegó la piedra verdad que no pasó para abajo un guapote de ese tamaño se mira pasando allá abajo sí a bueno a cueviar piedras le vamos a dar espacio y le tiran las piedras a ese animal se le salió a alguien ese animal se encuevó que guapote es no se habría visto ahí está bien pacho este caldo ese guapote estaba chulo ese animal se encuevó aquí y ese estaba chulo es más grande todavía que el que anda calo ahí vengan a mover este chile la mano a calo ahorita enfóquese en el guapote pero en lo barro aquí y e e e e e e ¿Tocó algo ahí? Bueno, ahora le voy a dar para abajo. Vea para acá, agarre usted aquí la atarraya para yo poder grabar allá. ¡Ey! Pero ese sí era el señor Guapote. Sí, ese va a estar chivo. Vean a ver cuando lo pongan en la introducción del video. ¿Está muy bien allá abajo? ¿Seguro? El animal no ha pasado para abajo. El Himalaya quedaba para abajo. Sí, porque era muy grande. Allí está Pachito. ¡Qué patanos con los huevos! Ahora vuelve para abajo. A ver si. Sí, ese animal ahí ve que está Pachito. Se habría visto cuando pasa. Ya nos ha sucedido eso, que en partes Pachas, cuando huyen hasta parten el agua. Nos pasó en el Salitre. Anduvimos siguiendo un Guapote de unas dos cuartas. En una parte que yo logré grabar, creo. No me acuerdo cuál de los bichos iba corriendo detrás para tirarle la atarraya. Y no lo alcanzó. Y no lo alcanzó. Estaba grande el Guapote. Ahí tenía que estar. Sí. Pero no va a estar fácil para encontrarlo. No, ya es el Guapote. No, ya es el Guapote. No, ya es el Guapote. Sí, no. No, ya es el Guapote. No, ya es el Guapote. Para que vean lo traviesos que son los dos, miren. Se dejó la gallina. Uy, la gallina, la gallina. La gallina. La gallina. Andábamos pescando y mirábamos esto. Con todo, tirando la atarraya. Y lo que andaba siguiendo no eran tilapias. La gallina andaba siguiendo con la atarraya. Miren. Qué raro. Sí, pero este cabal se fue. Pero yo creo que quedó grabado. Así que por ahí estaba enfocando yo. Eso fue para abajo. Sí, a mí más grande. Esta más grande que todos estos. Ahí debe estar en las piedras. Pero para que no está fácil. Ayudantes pescando gallinas andaba. No, esto no es fácil. Hacía la pesca mano limpia. Se escapó. Se fue para abajo. Y solo es burra. Tiene que estar en esa piedra. No, esto no es fácil. Va a ser un último intento. Va a ser un último intento. No, pero si se fue para abajo. No, en las piedras. Está calo. Ahí tiene que estar. Es que por el tamaño del guapote. Se habría visto si hubiera pasado para abajo. Qué chulada de guapote esa. Igual van dos. Tienen sus dudas. Si se les salía de la chula. Si. Si, es que. Miren esos zapatos. Nunca había visto zapatos así. No, pero ya está. Démosle. Ni modo. No era su día. Ni modo. Ni modo. Para salir de que te caí. Están ahí los espinos. Tenemos que ir a la carrera. Ah, no. A ver. Ah, espina. ¿Cangrejo? No, no. Si. ¿Quién es dejado? Espino. Ah, espina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aunque ustedes no lo crean, ese pescado pequeño es más rico que el grande. Miren esa gran plateada, se la vamos a mostrar. Esta si es chola, miren. Miren. Ya la va a ver, así es grande. Ahí hay otra arriba. Miren. Es plumilla, ¿verdad? Almaseca. Almaseca, le dice. No, esto es cierto. Es el mismo sabor, ¿verdad? Ahí creo que iba otra plateada que le cayó en la bolsa. Ahí está enredada. Otra almaseca. Sí, pero este pescado es el que vale oro. Este pescado, si usted se va a vender pescado, le compra más al chilazo este que el grande. ¿Qué es? ¿Qué es el pescado? Sí, está enredada. Bueno, ya casi se apaga la cámara. ¿Una almaseca? Una almaseca. Sí, está enredada. Ahí tiene que pasar. Sí. A ver. Ahí está. Almaseca. ¿Para ser? Sí, por favor. No, 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 no. Sí, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, cambio de batería.